¿Qué es lo que espero del nuevo lanzamiento de Blackpink? ¿Cómo creo que va a ser? La verdad es que tengo muy altas expectativas ¡Qué perra mi amiga! ¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín ¡Tú a mí no me conoces! En el video del día de hoy vamos a hablar de las Negrorosa Del grupo femenino de K-Pop que la está dando a nivel mundial Les voy a dar mis expectativas, lo que espero Lo que yo creo que va a ser el nuevo lanzamiento de Blackpink Que es el día 5 de Abril en horario de Corea del Sur En fecha de Corea del Sur Seguramente este video lo están viendo un poquito antes de que salga el video musical Así que, pues nada, después de que salga el video musical Les voy a grabar mi opinión ya sobre el nuevo lanzamiento Y vamos a ver si me equivoqué o si tuve razón en algunas cosas Antes de comenzar con este video, te recuerdo que te puedes suscribir Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Puedes activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video Con noticias, con reviews, con opiniones Con todo lo que está pasando dentro del mundo del entretenimiento coreano También les dejo mis redes sociales Porque por ahí siempre les estoy compartiendo actualizaciones de todo Les estoy subiendo contenido en Instagram Nos las pasamos bombísima Blackpink siempre ha sido este grupo femenino Desde que se anunció antes de su debut Que creó mucha expectativa Luego viene, nos lanza bomba ya Nos lanzó Whistler Y fue como wow O sea, era un grupo de diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento Y creo que Blackpink se ha mantenido muy constante sobre esa línea Además de que su anterior lanzamiento que es Du 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 Wow, me voló totalmente la peluca Lo que espero de Blackpink realmente es algo muy elevado Ustedes me estuvieron haciendo mucho esta pregunta a través de Instagram Ya que les estuve subiendo algunas historias Sobre el nuevo teaser que dio a conocer Blackpink Al ver el teaser si tengo como cierta incertidumbre acerca de lo que nos va a traer Blackpink Porque ha estado anunciando algunos teasers Algunas imágenes de Kill This Love Sinceramente no han sido mis favoritas Siento que YG Entertainment como que ya cayó en un estilo muy raro Porque todas las imágenes que dio a conocer de Kill This Love de Blackpink Se parecen mucho a las imágenes con las que felicita al grupo Por llegar a cierto número de reproducciones en YouTube También se parecen un poco a la tipografía que utilizan para Icon, para Winer Más sin encambio cuando vi el teaser si me quedé como Wow, esto es demasiado Blackpink El teaser era totalmente ellas Es totalmente su estilo Desde los colores Porque la verdad es que la gama de colores de Blackpink siempre va de un azul Tonos magenta, tonos muy rosas Como que para los lanzamientos de Blackpink Waiji siempre ocupa una paleta de colores muy fría Me agrada porque yo soy de colores más fríos Visualmente espero mucho de ellas Porque siempre nos ha estado trayendo algo fresco Por otro lado la melodía que nos muestran en este teaser Que siento que es una canción un poco distinta Es muy distinta a Du 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 era lo que estaba sonando en ese momento Creo que Blackpink entró en ese estilo Pero siento que esta canción va a ser un estilo muy distinto Siento que tiene mucha influencia de Estados Unidos También lo visual el teaser y el video musical en general Creo que va a tener mucha influencia de Estados Unidos Ya cuando salga lo vamos a estar viendo Vamos a ver voy a hacer otro video Voy a decir ah ok creo que si Era muy Estados Unidos o creo que no Pero creo que es una estrategia también Que está implementando Waiji Entertainment Para abrirle paso a Blackpink En el mercado de Estados Unidos Y en el mercado occidental Porque creo que Waiji ya se dio cuenta Que está perdiendo a gran parte del público coreano Entonces Está empezando a abrirse mercado Ya lo estaba empezando a hacer con Blackpink Ya estaba empezando a abrirse mercados como de Europa Estados Unidos De hecho Blackpink pues hizo promociones en Estados Unidos Recientemente Anunció fechas para sus conciertos en Estados Unidos Y con esto va a reforzar un poco la imagen De las chicas De este lado del mundo Que a mi esa idea me parece fenomenal Lo que si les puedo decir Es que este teaser me pareció algo genérico Un poquito básico Si me esperaba algo muchísimo más Impactante Me impactó demasiado Pero no me impactó al grado de decir Ay no mames Ya, ya necesito Yo sé que ustedes como fans Si están así de que Ya, ya necesito ver a Blackpink Ya necesito esto Porque O sea, seamos sinceros Si necesitamos música de Blackpink Pero por la espera Creo que si necesitábamos Un teaser Y un lanzamiento Que nos pusiera los pelos de punta Que nos volara la peluca Que aventáramos el tacón hasta allá Y que gritáramos de emoción Porque lo que a mi me pasó Cuando vi el teaser Fue como de que Ah ok Están muy monas Están muy bonitas Mucho color Mucho Pero realmente no Me hizo como decir Ay no mames Blackpink No Se nos llegue a ese grado Como lo he hecho Con otros grupos Espero que con el video musical Si me de eso Que necesito de Blackpink Porque O sea Hay que ser sinceros Hemos esperado demasiado Y creo que La espera debe de valer la pena De tanto que YG nos ha estado trayendo Como de que Si ya va a haber nueva canción Si nuevo video Y resulta que a la mera hora Nada Y creo que Para haberlo aplazado tanto Y para haberse Tardado tanto Nos tiene que dar Un producto Wow De muy 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 alta calidad Ademas de que Este nuevo lanzamiento De Blackpink Siento que ya va a estar Compitiendo dentro Del mercado mundial Entonces Los estándares Del mercado musical mundial Son muy altos Y creo que Blackpink No digo que no este a la altura Pero creo que La agencia Es la que todavía No esta a la altura Y menos con toda La racha de problemas Que ha tenido Entonces creo que si Necesita Blackpink Mucha fuerza Mucho apoyo del fandom Obviamente que vamos a estar Reproduciendo Porque hay mucha gente A la que Blackpink No le gusta Pero porque no se ha dado La oportunidad De escuchar la música Muchos critican El hecho de que Estén haciendo un tour mundial Y solamente tengan 5 o 6 canciones Eso es lo que ha hecho A Blackpink Un grupo tan poderoso Y con un fandom Tan grande De decir Ok nada mas tiene 6 canciones Pero wey Osea ya esta dando Conciertos en el mundo Lo que si les quiero decir Es que las chicas Se ven muy perruchas Muy ellas Están en un papel Muy de divas Y eso a mi me agrada En los grupos musicales Amo No saben con que locura Amo ver que las Chicas se empoderen Y de decir Yo puedo Yo quiero Yo tengo Y entaconadas Y con un pelo Radiante Y con una vestimenta Perrísima A mi eso de las mujeres Me encanta Que se empoderen Ay no se me encanta Blackpink Es una mezcla De muchas cosas Y me da mucho coraje Que YG Entertainment No le de La promoción Que debería de tener Yo cuando vi el teaser Ademas de que Si me quedé como de que Ok También cuando lo vi Se me vino a la mente La canción De que perra Que perra Que perra Mi amiga De hecho Les subí un pequeño video A mi Instagram Se los voy a poner aquí Para que lo vean Y eso fue lo que a mi Me reflejo Ese video musical O sea me reflejo Mucho empoderamiento Mucho esto de Otra cosa que les quería decir Es que siento Que Kill This Love Es la continuación Al menos Visualmente De Do 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 Por la gama de colores Porque de verdad Que si me recordo Mucho a Do Do En cuanto a los azules Y a los rosas Y pues bueno Eso es lo que Espero del nuevo Lanzamiento de Blackpink Esas son mis expectativas Eso es lo que Creo yo Que va a suceder La verdad es que Vamos a ver Cuando salga el video completo Y ya vamos a poder decir Ay ok Shiro se equivoco Shiro tenia razon Shiro esta bien loca No le hagan caso Ya vamos a poder dar opiniones Y decir que es lo que me gusto Y que es lo que no me gusto Recuerden que todos los videos También donde se hablan de los grupos Y donde se reacciona A las canciones O donde se da Una opinión acerca De una cancion Le ayuda a los grupos De Kpop A tener mas exposicion De este lado del mundo Espero les haya gustado este video Recuerden que yo soy Shiro De Shiro No Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el proximo video Bye bye